Todo el mundo se va a llenar la boca hablando de los chicos que desaparecieron en aquellas, hacia las jornadas de septiembre del 77. Pero Río Negro, la provincia de Río Negro no tiene boleto estudiantil gratuito. Por lo que deberían permitirse aquellos que ostentan responsabilidad de gobierno cierta introspectiva en la conciencia hoy. Y no dejar volar fácilmente comunicados, recordando, si es que no se actúa en consecuencia. Pasaron 44 años. Está así el otro límite de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado en la Comarca. Cielito, ¿cómo estás Ricardo? Te saluda, buen día. Buenos días Ricardo, buen día a la audiencia también. Yo estaba enebrando un par de palabras sobre hoy, la fecha, y sin embargo Río Negro, la provincia de Río Negro no tiene todavía boleto estudiantil gratuito. Bueno, es así, creo que dijiste todo lo que se tiene que decir, y en realidad no hay más nada que agregar desde las palabras, faltan los hechos. Y el Día de los Derechos Estudiantiles es en conmemoración de la Noche de los Lápices, pero lo importante de esto es la lucha de estos y estas jóvenes que fueron muchísimos más que los 16 de la Plata, que pusieron el cuerpo, el corazón, su mente, para pensar colectivamente una patria más justa, solidaria, donde los derechos se transformen en hechos y donde no sean privilegios de algunos pocos, que no lo pensemos como una cosa que es por mérito personal, sino que es el derecho que tenemos por nuestra condición de seres humanos que vivimos en sociedad, nos organizamos y nos ayudamos mutuamente. Entonces, bueno, creo que esto a esta altura, que además son luchas que les antecedieron a ellos, que nos anteceden a nosotros, que el piberío necesita con urgencia en la actualidad, con lo que hay construido ya tenemos un montón, ¿no?, en términos de teoría, para que se haga realidad y nos construya un presente más bonito, más justo, para que tengamos un futuro, para soñar también con más derechos y con más posibilidades para todos. El boleto estudiantil es un símbolo. Ayer, no, antes de ayer, en la reunión de la organización de la jornada que vamos a llevar adelante esta tarde en la casona de la memoria de Eduardo Bachichirón y ahí en la costanera, que tiene unos jardines preciosos, que es muy lindo reunirse a hacer memoria y a celebrar la vida por sobre todas las cosas, decíamos, ¿no?, que los derechos estudiantiles, por ejemplo, uno de ellos es el derecho a ingresar, permanecer y egresar, que está en la ley nacional, que está en las leyes provinciales, que lo sabemos en todas las instituciones educativas del país, en las de Río Negro también, y sin embargo, para poder permanecer tenés que tener el cole para viajar, te tiene que alcanzar para el libro o la fotocopia, te tenés que sentir querida y respetada, sea cual fuere tu color de piel, tu ideología, tu preferencia y tu identificación de género, qué sé yo, muchísimo, ¿no? Atraviesa toda nuestra vida, que tengas una mesa donde apoyar tu cuaderno cuando volvés de la escuela, digo, es tan amplio y tan hermoso en clave de derechos y hay tanto por hacer y hay una responsabilidad que es colectiva de toda la sociedad, pero cada cual asume espacios diferentes, ¿no? Entonces no es lo mismo lo que podemos construir colectivamente desde una asociación de familiares o una, no sé, pienso en las cooperadoras de las escuelas que se rompen el alma, en los centros de estudiantes que se organizan y le ponen de su tiempo y ponen expectativas y trabajo para proponer, para hacer actividades, que es la responsabilidad que tiene el Estado con todo su aparato y una estructura increíble para transformar la realidad, ¿no? Bien. Cielo, ¿qué actividad tienen prevista para hoy? Bueno, esta tarde, después de estos dos años de pandemia, que la asociación continuó sus propuestas para estas fechas de manera virtual, bueno, nos volvemos a encontrar presencialmente, que eso ya es una alegría enorme y lo que hemos propuesto es un micrófono abierto, hay un hermoso equipo de sonido que lo ha conseguido la Secretaría de Derechos Humanos, a quien le pedimos que se ocupe de esto, porque, bueno, este día es de todes y en la casona habita también la Secretaría y nos parecía que era justo que participen y que pongan los recursos del Estado en estas cosas, en estos temas tan importantes para que se amplifiquen las voces de las, los, les jóvenes de la comarca. Así que va a haber micrófono abierto donde se van a presentar músiques, raperes, expresiones artísticas plásticas, va a haber poesía, va a haber espacio de debate, salió mucho en las dos reuniones que hicimos previas la necesidad de volverse a encontrar, de mirarse a los ojos, de reflexionar, de decir lo que les pasa, decían las y los chicos, y poder encontrarse en esas ideas y ver que a muchas les pasan cosas parecidas, que son cuestiones sociales, que no son individuales donde hay que salvarse cada uno como pueda, sino que hay que organizarse y hay que recuperar esa red. Así que bueno, ese es el propósito, es encontrarnos a reflexionar, a charlar, a atender ese puente intergeneracional, a recuperar esos hilos que están ahí siempre invitándonos a tejer una red más sólida que nos mantenga en pie, ¿no? y nos ayude a construir la sociedad que queremos, que no tiene nada que ver con el odio, ni con la violencia, ni con la mirada censuradora o desconfiada de la, el, el, el que tenés adelante. Así que un poco para, desde la asociación, que somos hace rato, que hicimos la secundaria todos, proponemos este espacio, es una invitación, es una propuesta a que lo habiten, lo protagonicen las y los jóvenes, y bueno, y creemos y sabemos que así va a ser esta tarde. Es un retomar también actividades que vienen desde el 2013, se va a hacer un, los chicos del barrio por el barrio van a hacer un trabajo de restauración de los lápices que están emplazados en el Jardín de la Memoria, que nacieron con la primera jornada y se continuaron a través de los años, bueno, este año van a recibir su restaurada, que, porque el viento y bueno, las inclemencias hacen que se vaya pelando la pintura y siempre aparecen nuevas demandas y nuevas, nuevos relatos para poner en esos lápices, ¿no? Sí, sí. Es un poco lo que decimos siempre que los lápices siguen escribiendo. Bien, ¿a partir de qué hora, Silo? A partir de las 6 y hasta las 8. Bien. Bien, nos veremos allí seguramente. Te dejo el beso de siempre, gracias. Un abrazo grande, Ricardo, y bueno, te esperamos y a través tuyo a toda la audiencia, a nuestra comunidad, porque, nada, como decía recién, es el Día de los Derechos Estudiantiles Secundarios, pero nos damos cuenta que estos derechos nos atraviesan la vida entera y hoy lo reclaman las pibes, pero también ese impacto llega a las casas, al mundo de los adultos, a otros derechos que implican a otras partes de la comunidad. Así que estamos todas, todos, 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 invitados a conmemorar este día, porque también es una manera de mantener viva la memoria de las y los compañeros que, durante la última dictadura cívico-militaria eclesiástica, fueron asesinados y desaparecidos, y que su vida, su militancia, fue para construir, como decimos siempre, un mundo mejor, no para hacer nombre de calle o recordárselo solamente en una efeméride, ¿no? Tienen victoria, tiene sentido tanta entrega y tanta lucha, si nosotros retomamos esas banderas, retomamos esas ideas, las repensamos, las traemos al presente, vemos qué podemos hacer con eso, para qué nos sirve lo que pasó, cómo retomamos y nos reorganizamos y construimos lo que nos falta, qué sé yo. Yo siempre digo que cuando mi madre iba a la secundaria, el secundario no era obligatorio y llegaban algunos y algunas, y muchos ni siquiera se podían soñar en esa posibilidad. Bueno, cuando vuelvo a mirar, y hace unos cuantos años, con el gobierno de Néstor Kirchner se hizo la secundaria obligatoria, y nos falta un montón, y eso que decíamos hoy, ¿no? ¿De qué manera hacemos? ¿Qué hacemos para que puedan permanecer y egresar? Pero la secundaria obligatoria está, por ejemplo, pienso que aunque muchas veces nos quieran convencer que vamos para atrás o estamos cada vez peor, o esos discursos horribles de desánimo, hay muchas cosas que hemos logrado ir construyendo socialmente, colectivamente, que hacen, nada, de nuestras vidas, unas vidas un poco más dignas, ¿no? Es cierto, es cierto. Y ahí le da sentido a que hoy nos juntemos a las 6 de la tarde en la casona a conmemorar el Día de los Derechos Estudiantiles, aunque tengamos muchos más, hace mucho que no vayamos a la escuela, o qué sé yo, lo que podamos, ¿no? Es cierto. Cielito, un beso, gracias. A vos, Ricardo, un abrazo grande y hasta pronto. Hasta pronto. Era, así lo termite, la presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo del Estado de la Comarca. Insistimos, 6 de la tarde entonces, la actividad prevista en los jardines de la casona va a Chichirón y en Costanera y Boulevard y Tosangó de Viedma. Quiero cerrar el comentario que nos permitió charlar con Cielo, la introducción, para recordar que provincias como Buenos Aires, Córdoba, San Luis, San Juan, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén, ya tienen una ley o disposiciones instaurando el boleto estudiantil secundario. Ciudades como Bahía Blanca, una de las tres ciudades donde más aplomo cayó la represión en los oscuros años 70, tiene boleto estudiantil. Por lo que no estaría mal que en el marco de esta nueva efeméride, recordando a los pibes que dejaron su pellejo, su vida, en la lucha de un derecho estudiantil, Río Negro se sume y tenga su boleto estudiantil. Más allá de quien lo proponga, porque a lo largo de la historia, si uno va al archivo de la legislatura, se va a encontrar con que el boleto estudiantil en Río Negro se ha presentado recurrentemente en cada periodo. Y lo han hecho legisladores y legisladores de los más diversos orígenes, y posturas y pertenencias. Es hora que se apruebe.